Vamos a dejar de esto de emprendimiento, que es aplaudible, a una realidad que tiene que ver con la inseguridad que afecta a todo el país. Capital del Este, la rotonda del kilómetro 1, ahí muy cerca nada más del microcentro, Elba, nuestra compañera Espinosa, nos acompaña en este vivo. Contarnos qué pasó. De nuevo la violencia se hizo presente en la capital del Este, Elba. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y como ven, estamos aquí en la rotonda Monalisa, en el microcentro de Ciudad del Este, acompañando el movimiento también de paso después de muchos hechos realmente violentos en el este del país esta tarde. Y tuvimos este asalto a CREDI Ágil ocurrido en el mercado de abasto de Ciudad del Este, donde dos motochorros ingresaron y actuaron con suma violencia. Golpearon a un funcionario y luego llevaron un millonario botín, porque se supo que llevaron aproximadamente 40 millones de esa casa de créditos, Carlos. Los escuchamos lo que decía uno de los intervinientes en esa parte de Ciudad del Este. El señor de Patrullo estaba a cuadra del lugar cuando llegó, ya desaparecieron, vamos a decirlo en forma virtual, los supuestos autores. El hecho ocurrió a las 16.40 aproximadamente. Ahí sobre la avenida Bernalino Caballero, en una casa de préstamo, ¿verdad? CREDI Ágil. En el momento entraron una persona, otro le estaba esperando afuera, a bordo de una motocicleta, y se apoderaron de dinero en efectiva, además de celulares, y se llevan a la fuga. ¿No se sabe aún el monto de lo robado? No está haciendo el arqueo, el encargado todavía no dio ese informe. ¿Cuáles son características de estos delincuentes? Uno era de estatura alta, ¿verdad? Y la otra era robusta, ¿verdad? Según se observan en los circuitos cerrados ahí del lugar. ¿El circuito ya está en manos de los investigadores para poder...? Están personales de investigación, ya están abocados a la tarea investigativa para poder esclarecer el hecho. Comisario, ¿hay un detenido que en ese interín también corrió del lugar? ¿Eso se va a investigar si era parte o no de la banda? Sí, eso se está siguiendo. El personal técnico está ajustando todos los detalles para que si por ahí esa persona, el régimen, el carácter de aprendido, vamos a decirle, porque ocurrió un hecho y eso se investiga. Entonces, vamos a ver qué pasa después del hecho. ¿Él estaba en inmediaciones del lugar? Sí, estaban en inmediaciones y aparentemente al verle al personal policial empezó a correr seguramente y ahí procedió a su aprehensión. Lo que decía el comisario Duarte referente a este hecho violento y millonario asalto, por cierto, se llevaron estos delincuentes que hasta ahora no se los detuvo. ¿Se va a estar investigando teniendo en cuenta el circuito cerrado que se tiene en estos momentos? Vamos a estar muy pendientes a esta información, a la investigación de la policía. Y perdón por el error, te juro que desde la perspectiva en la que estoy mirando, la rotonda detrás tuyo es tan parecido al de kilómetro 1. Y esta es la de Monalisa, que está precisamente ya ahí en margen derecha, camino al puente, unos 400 metros. Pero muy parecido, perdón por la confusión y gracias por la corrección también, Elba. Totalmente, acompañando el movimiento del microcentro, ahora los camiones entran, salen, mucho movimiento por cierto a estas horas también aquí en Ciudad del Este. Finalmente, para cerrar el tiempo, la lluvia, ya que Metrología anuncia para todo el país, ¿llovió hoy en el Este? Lluvió en horas de la tardecita, pero poco, ahora sí está cayendo unas gotas encima nuestra, aquí ya aparentemente ya se viene otra vez otra lluvia. Bien, excelente, gracias. Muy amable, en vivo y en directo de la capital del Este, donde ya se presenta algunos nubarrones, anunciando lo que Metrología había dicho para hoy, que en gran parte de nuestra región, tanto esta como el Chaco, se anunciaba lluvia. Gracias por ver el video.